En el fascinante mundo del entretenimiento, las transformaciones físicas de las celebridades a menudo se convierten en motivo de especulación y debate. Rosalía, la talentosa cantante española que ha conquistado el escenario musical internacional con su voz única y estilo vanguardista, no es una excepción. A medida que su popularidad se ha elevado a nuevas alturas, las miradas se han dirigido no solo a su música y estilo, sino también a su apariencia. En especial a la cirugía que se hizo antes de saltar a la fama. Gracias a su esfuerzo y dedicación, la Rosalía se ha convertido en una de las españolas más importantes y queridas de la industria musical en los últimos años, logrando demostrar desde muy joven su talento como actriz y cantante hasta convertirse en un ícono para muchos. Como es bien sabido, en el mundo artístico muchas celebridades se han sometido a diversas cirugías y Rosalía no ha sido la excepción. Sin embargo, pese a que la cantante ha entrado a quirófano en algunas ocasiones, existe una de las operaciones que sin duda le cambió la vida y que mantuvo preocupada tanto a su familia como a ella, ya que de esto dependía el futuro en su carrera musical. A la temprana edad de 13 años, la reconocida artista española comenzó a forjar su camino en la industria del entretenimiento. Inicialmente incursionó como actriz y cantante, pero con el tiempo se sintió atraída por el género musical del flamenco, característico de su tierra natal. Esto le demandaba un mayor nivel vocal para su interpretación, lo que le impulsó a perfeccionar sus habilidades. Esta serie de eventos condujo a la artista a experimentar problemas vocales que culminaron en una lesión en su voz. Este desafío se presentó cuando estaba a tan solo un año de alcanzar la mayoría de edad. Ante esta complicación, se vio obligada a someterse a una cirugía que le permitiría seguir persiguiendo su sueño de convertirse en una destacada cantante. Desde que tengo conciencia, inventaba melodías, bailaba y cantaba en la sala de mi casa. Nadie cultivó mi amor por la música, simplemente me sentí conectada con ella, declaró la famosa sobre este aspecto de su vida. Además, con su experiencia de la cirugía, Rosalía compartió una valiosa lección que aprendió en ese momento crucial de su vida. Reveló que este proceso quirúrgico la llevó a comprender la importancia del silencio. Durante ese periodo, se encontró en la situación en la que no solo perdió la capacidad de hablar, sino también de cantar, lo que le brindó una perspectiva única sobre la necesidad de guardar silencio y cuidar su voz. Tuve que armarme de paciencia, pensar a largo plazo, escuchar más que platicar y trabajar otros instrumentos, guitarra, bajo y teclados, indicó. Desde ese momento todo fue un crecimiento exponencial que la ha llevado hasta las publicaciones de sus álbumes más recientes. Ha causado un auténtico boom cuyas canciones han conseguido abrirse hueco en el top de temas más escuchados de Spotify. Porque ha sabido llevar el flamenco a las nuevas generaciones, deshaciéndose de la silla, la caja y la guitarra para mostrar poder sobre el escenario acompañada de un cuerpo de baile y de música electrónica. Hago la música que tengo ganas de hacer. Si mi música emociona y tiene sentido para los demás, no puedo ser más feliz, señaló hace un tiempo. Y es una percepción que le ha traído muchos éxitos mundiales.